¿Qué es la cultura nacional de Puerto Rico? Y todo cuanto representaba una nación en pleno desarrollo sociológico. Los Estados Unidos impuso el inglés como vehículo de enseñanza en las escuelas en Puerto Rico. En esta misma escuela donde yo cursé de primero a sexto grado, cuando era un niño, llevaban a uno ahí al patio por la mañana y tenía uno que levantar la mano derecha. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, etcétera, etcétera, sin que nosotros supiéramos qué quería decir aquello. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. A los profesores se les obligaba a enseñar en inglés, la mayor parte de quienes no conocían ese idioma. Y entonces lo que hacían es que cerraban la puerta y hablábamos en español estudiantes y maestros. Y cuando veían que llegaba alguien, el maestro decía children in English.